El desplazamiento y no solo escritoras, sino mediadoras también, libreras, editoras, ya se hizo un encuentro donde siempre ha estado colaborando Sofía Valbuena muy generosamente. Esperamos convocar más encuentros y simplemente que también la acción se extiende precisamente a los núcleos culturales o a los núcleos sociales donde la población martíñiga, donde se puede encontrar y que les interesa explorar y contribuir y apoyar ese tipo de movimientos y que también estamos con ellos y esperemos que eso tenga su fruto. Muchas gracias por escucharnos. Y entonces, bueno, con Lumi, os podéis poner en contacto o conmigo, que sé yo, soy Martínez del País Vasco, o con Mery. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿También? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro festival anual. Después de un año y medio largo, un poco extraño, volvemos a reunirnos aquí en nuestra calle, en nuestra casa de Barcelona. Queremos agradecer... ¡Ay! No sé si yo... No me acostumbro a la hora, porque me falta el aire. Agradecemos principalmente a Alina, que la acompañamos hoy, a Mery Torres, y me toca a mí hacer un poco los agradecimientos formales, porque somos un proyecto pequeño, una librería, dos librerías, ahora somos, tenemos nuestra sede en Madrid también, desde el año pasado. Pero este evento lo vamos a hacer gracias al acompañamiento de muchos auspiciantes, a quienes nombro a continuación. El Ayuntamiento de Barcelona, las editoriales de Altaguara, Lumen, Literatura Random House, Casa Mery de Cataluña, que siempre nos acompañan también, el Consulado de Argentina en Barcelona, Anagrama, Pají de Juma, Libros de la UNAM, que nos acompaña este año por primera vez, la Universidad del País Vasco, con el proyecto de investigación que presentaron recién, la Universidad Autónoma de Barcelona, el Grupo de Investigación Cosa y Textualidad, y la editorial de Andresa. Los dejo con Lina y con Mery para empezar esta conversación, espero que se puedan quedar también al resto de actividades que tenemos hoy durante el día, y mañana también, y bueno, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar en cuerpo y alma, bueno, qué queda, puede ser el alma, pero bueno, sobre todo el cuerpo, ¿no? Porque la verdad que ha sido un año y medio muy largo de no vernos, de no poder tocarnos, de no haber presencia, y la verdad que me emociona muchísimo, no solamente estar aquí en Barcelona, en esta librería latinoamericana, que me parece un proyecto impresionante, agradezco a Paula, y por supuesto a Sofía también, que ya es una amiga de Madrid, quien lleva la librería en Madrid, y por supuesto estoy contentísima de volver a ver a mis amigas, a Duña, José, por supuesto muy muy agradecida, de Mehdi Torras, por, bueno, por ponerse con este libro, pensar conmigo este libro, y conversar. Y por supuesto quiero agradecer a mi editor, a Adrián Filbeta, que además le ha tenido la gentileza de editar este libro en buen papel, porque aquí, en la versión española, bastante bonita, la versión chilena pueden ver que es casi la mitad, el texto es el mismo oscuro, que no hay ninguna letra de menos ni de más, así que no estamos haciendo ningún tipo de trampa. O es una discusión óptica. Sí, bueno, también, también, ¿no? En fin. Pero bueno, ha sido muy emocionante ver este libro, parece que me ha gustado muchísimo. A mí me ha tenido la sensación que la disfrutó mucho. Pero bueno, eso, solamente agradecer y le dejo el estrojo a la grande. Bueno, para mí es un gusto, me consta, porque acompaño la tapinada en todo lo que me parecen geniales ideas, como este festival. Y entonces puedo dar testimonio de que desde el principio queríamos en línea de mi edad. Estaba más complicado cuando estaba siempre mayor. Ahora, afortunadamente, tenemos más cerca de que estás. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir en la tapinada esta conversación, ¿no? Que, fíjate, gracias a ti tuve el libro chiquito, pero solo en tamaño. O sea, lo mismo, y lo pude leer, y lo he leído, y lo he trabajado. Y ayer decidí que se terminó con todas mis notas. Y que, para no contradecir mi forma de leer tu libro, ensayo, tenía que conversar con un poco casi ciega. Esto está ayudando, porque yo lo que veo ahora es justo esto. Esta imagen la veo cuando viene mal. O sea, que, pero además tengo aquí mis dientes que no me voy a poner. Porque creo que hay formas de pensar la ceguera o la casa que me da muy interesantes en este libro. Pero quiero empezar solamente con el género textual. Es este libro que a través de él como un ensayo. Pero si comparamos, por ejemplo, con un ensayo tuyo, que probablemente conocen y han leído, que haces virales. Es otro tipo de ensayo. Bueno, preguntarte un poco cómo surge este género textual en ensayo distinto, hecho de unos puntos de reflexión a veces más breves, pero infinitamente intensos, que dialoga entre las distintas partes que conforman el texto, y que además se embarza de una forma poderosísima, digamos, por delante y por detrás, de al menos uno de sus textos literarios, que es Sangre de la Morte. Tienes un sabor vertiente de académica y de escritora. Y creo que ahí estás haciendo también. Bueno, tendría que hacer un poco de arqueología de mi propio trabajo. Leas físicas es un ensayo aún más cortito que en realidad surge de mi investigación doctoral. Que fue cuando realmente emprendí mi reflexión sobre el tema del cuerpo y la enfermedad, en un lugar tal vez más teórico, pero también muy literario, ¿no? Este impacto de SIDA en la literatura latinoamericana. Y ese fue un trabajo realmente de muy largo aliento, que mientras iba haciendo, o sea, y mientras iba pensando en mi jesito doctoral, iba también pensando cómo estaba escrito el cuerpo desde la enfermedad. Y entonces es un libro que para mí es tremendamente productivo en el sentido de que yo iba pensando en la enfermedad y pensando cómo escribiría yo mis textos de enfermedad, que en el momento han sido tres. La Podrida, Salga del Ojo y, más recientemente, Sistema de Dios. Pero claro, viene de un contexto en el que yo tenía que escribir un ensayo doctoral. Que tiene una serie de requisitos, ¿no? Incluso requisitos narrativos, explicativos. Y yo traté de ajustarme a la norma sin tener una más remota idea de cómo se escribía una tesis doctoral. Y cuando defendí mi tesis, una de las lectoras, una de las miembros del comité, me dijo, oye, pero escribiste un libro. Y yo dije, claro, escribí un libro. Entonces yo digo, es que me escribiste una tesis. Y yo, ¿cómo que no escribí una tesis? O sea, no, 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 no. Yo estaba pensando, yo me preocupé en ese momento, cuando me hicieron ese comentario. Se dice un libro. Y dije, ah, ¿cómo es distinto mi libro que una tesis? Y bueno, la tesis parece que tenía que tener todo tipo de referencialidades y bloques de pensamiento académico, justificación, digamos, de cada una de las ideas. Y yo, como realmente no tenía ni idea, porque no me interesaba tanto la academia, en el sentido más rígido, riguroso de ese tipo de trabajo. Me sabe que era riguroso, ¿no? Pero eso es escritura. Yo siempre he escrito, partí siendo periodista, y entonces siempre he pensado que el texto tiene que comunicar. Y yo quería, además, que fue un tema que a mí me parece tan, tan importante, que me tocó tan anteciente a mi generación, que tengo 50 años. Pero cuando yo tenía 20, o 21 más bien, cuando aparece, digamos, nombrado, escida, y ocurre, digamos, todo lo que ya sabemos. Entonces, quería que fuera un libro elegible. Quería que le pudiera llegar también a esa comunidad, a la comunidad que no lee libros académicos. Pero sí es un libro muy narrativo, que va justificando, y va mostrando, y va pensando la literatura, y cómo ocurren ciertos problemas que tienen que ver con, digamos, con una cierta problemática de la celebración de la globalidad y el tiempo que viene con la enfermedad, como la contracara de la globalización. Y que justo me pilla ahora, habiendo hecho esta reflexión, durante la pandemia, y pensar que está pasando un poco lo mismo, aunque con otro virus. Entonces, bueno, ese fue, digamos, el largo trabajo que luego se convirtió en el libro, bueno, que se terminó de convertir en un libro publicado llamado El Vigilante. Pero entre ese libro y este, corrió mucha escritura, ¿no? Y lo que yo he ido pensando en relación con el ensayo es que quería describir ensayos que ensayaran, que trabajaran la idea de ir pensando cómo se escribía eso, cómo se escribía con las ideas y con la literatura, y con la teoría. Y cómo, también pensando un poco en el ejemplo de mi propia directora de doctorado, que es, bueno, aviva, ¿no? Y es muy querida. Silvia Molloy, que yo cuando la empecé a leer, la escritora argentina, pensatista y académica, muy, muy, muy brillante ella. Pero yo cuando la leía, decía, ¿quién está usando la teoría para pensar? ¿Quién está usando la teoría para justificar? ¿No? Ese trabajo justificativo, que entiendo que tiene un sentido dentro de la disciplina académica, pero ella estaba usando todos los pensadores para atravesar la literatura y pensar la literatura. Pero la literatura también como un lugar que genera una escritura y que genera sus propias ideas. Que no le debe nada a la teoría, sino que se acompaña con la teoría. Digamos que ese fue un modelo para mí, fue lo que empecé a hacer en Día de Fidrales, y que he llevado como en una dirección tal vez más profundamente literaria y también más ensayadora, ¿no? De cómo se trabaja con ciertas ideas y con ciertas problemáticas que no solamente están en la academia, sino que están en el mundo real, ¿no? En la política, en las configuraciones sociales, y cómo vivimos juntos, juntas y juntes. Y bueno, y entonces así fue como fui desarrollando un trabajo que fue cada vez más híbrido. Combina la experiencia personal, la teoría, lo que está pasando fuera en la política, los cuerpos. Y así fue como llegué a la escritura de este libro, que no sé si tienes que darme cuenta eso, o quieres hacer una... Bueno, entonces lo que pasó fue lo siguiente, yo... Mientras escribía en Día de Fidrales, ya estaba escribiendo Sander de Loco, que es una novela, bueno, entiendo que se leyó bastante, que tuvo un premio, y mientras yo escribía, esa novela, iba pensando, pero ¿cómo hablamos de la visión y de la sequera? ¿No? ¿Qué cantidad de expresiones, ¿no? aparecen en el lenguaje relacionado a la visión y de la sequera? Por ejemplo, la experiencia de haber estado ciega y que alguien me dijera, nos vemos pronto, y yo pensaba, pero es que no te voy a ver, o a lo mejor no te estoy viendo, ¿no? Entonces, empecé como a capturar todas esas expresiones, y algunas no que hicieron la novela, pero no quedaron, en una especie de gran archivo, y empecé a pensar también, ¿cómo está escrita la cintura? ¿Quién escribió la cintura? ¿Quién fueron los escritos del salón? Y así fue como empecé a escribir el ensayo, que es el segundo ensayo, es un ensayo todavía un poco más narrativo, todavía un poco más cercano, me parece a mí, a la escritura del ensayo, del ensayo, digamos, de ideas y ensayo literario, que es un repaso de la literatura de las siguieras de los escritores y de los escritores ciegos, digamos, de los escritores ciegos y de la ausencia de las escritores ciegos, ¿no? Pero mientras estaba en ese trabajo en progreso, porque ese ensayo me demoré 10 años en escribirlo, en un archivo muy muy grande, me encontré casualmente con unas cartas que le había mandado Marta Armonet, una gran escritora chilena, a Gabriela Mistral, a propósito de que Mistral, de vieja y diabética, se estaba quedando ciegas, estaba perdiendo la vista final de su vida. Pero Marta Armonet en realidad era casi ciega como a los 30 años. Y entonces Marta Armonet le escribe a Mistral y le cuenta que ella sufre mucho de la visión y que está utilizando estos remedios y estas prácticas para recuperar la visión. Entonces ahí encontré algo que no estaba dicho sobre estas dos escritoras. Uno, la relación que tenía en el escolar y dos, cómo esta relación estaba mediada privadamente por sus problemas a la vista. Pero eran temas que no estaban tratados en lo público por, bueno, algunas tesis que la vuelvo ahí que de un mejor nos expresamos. Ahora, yo pensaba que a quién me importa realmente esto de quién era ciego y quién no y cuántos personajes ciegos. A mí me pareció un tema que era mi obsesión privada, particular. Entonces ahí estaban esos ensayitos, esos dos ensayitos que son en 2003 de este libro. Ahora, ocurre en octubre del 2019 en Chile que hay una gran manifestación, la gran revuelta chilena, el gran estallido chileno, ¿no? Y de pronto ocurre esta violencia realmente inusitada que fue la policía militarizada chilena en su contención de la revuelta dispararle a los ciudadanos y ciudadanas directamente a los hombres. Es decir, por la voluntad de ese caso. Entonces ahí realmente entendí que había algo que digamos atraviesa nuestra cultura y el significado de la visión, el significado de la cilera y también la manera en que la política dirige su violencia que siempre es al cuerpo de la ciudadanía, pero como ahora la dirige a esa sociedad. Entonces así escribí el primer ensayo del libro que se llama Matar el Ojo y entendí que el libro cerraba de alguna manera que tenía que pensarlo como un libro que tenía la lista política, la lista literaria y la lista de género. En Matar el Ojo a mí me pareció que hayas logrado hacer un ensayo de nuestra política brutal, un poco como cuando el panóptico de algún modo ya no funciona en ustedes, que ustedes no son capaces de autodestinarse y de autodestinarse, nos vamos a encargar de matar al Ojo justamente porque no tienen ustedes el Ojo en el Ojo de algún modo desviado, un Ojo libre, un Ojo que no es exceso de sí mismo o de sí mismo a sí mismo, el control que les queda. Ustedes no deben estar acá en la calle protestando y poniendo su cuerpo como pone su cuerpo pues castigamos el cuerpo y el Ojo que lo tienen activo y no matándose me parece un ensayo de verdad brutal, un ensayo increíble del tipo político y creo que en realidad leído conjuntamente esas tres partes se hablan evidentemente la lógica 3 hablan de escritores ciegos y de escrituras casi ciegas pero también es un elemento político en esa casi tenera de ellas tenera visionaria lúcida de ellas ¿no? ¿te parece? Sí. Decirte una cosa sobre el panóptico porque me parece bien interesante esta idea que trabaja que pensamos digamos desde Michel Foucault sobre todo ¿no? Que hizo muy digamos conocida esta tesis de ese ojo del poder que nos mira todos y no sabemos dónde está y por lo tanto siempre estamos siendo observados y que de hecho como tú dices internalizamos ¿no? en nuestra conducta porque pasó en Chiches que fue tan interesante pensarlo pensando en Foucault ¿no? porque es que de pronto la ciudadanía se convirtió también en ese ojo que mira la ciudadanía se declaró despierta es decir la ciudadanía abrió los ojos para mirar al poder y para mirar cómo el poder había suscurrado a la ciudadanía ¿no? Entonces claro ahí viene ese ataque ¿no? Pero es que ahí es el panóptico que se da vuelta es la ciudadanía que está mirando también al poder ¿no? Y de pronto esa fuerza ciudadana ¿no? es el dirigir el ojo hacia el poder hace que el poder tiende ¿no? Y es ahí donde me parece que ocurre esa ecuación tan siniestra de cegar a la ciudadanía que por fin despertó y que esto lo digo también en el Twitter ensayo no solamente estaba ocurriendo en Chile estaba ocurriendo en Palestina que es un lugar que me interesa especialmente estaba ocurriendo en Nicaragua estaba ocurriendo luego me enteré en el libro en Panamá y en México y en Cachemilla y bueno etcétera ¿no? En Francia cuando hubo la manifestación de los alejos amarillos o sea que claramente había cambiado algo en que el poder se había dado cuenta que la ciudadanía ya no estaba ciego creo que en parte es porque nos ayudan las redes ¿no? la voz y la cámara ¿no? la vigilancia que ejerce la propia ciudadanía sobre el poder con su cámara y cómo registra la violencia que antes no se veía de parte de la policía me olvidé lo segundo que me habías preguntado porque quería contar esto te pregunté la conexión política digamos bueno lo que pasa es que ocurrió un poco al revés los libros a veces están ordenados de una manera para que adquieran una posibilidad narrativa ¿no? entonces claro partí con esto último que es la cuestión del poder pero para mí está muy relacionada siempre con el género porque digamos el lugar del género y el lugar del patriarcado conectado con el capitalismo sabemos que el capitalismo es patriarcal y viceversa me parecía que de pronto empezar pensando en el poder en la manifestación más literal del poder en el ataque al cuerpo también está expresado en términos de género en la manera en que incluso los escritores ciegos se apoderaron de la ceguera como un lugar de una de una ética una ética masculina es la que se sobrepone a la ceguera entonces ahí están y esto lo voy contando fragmentariamente ahí está por ejemplo la figura de Borges que hace toda una elaboración sobre su estirpe no solamente su estirpe literaria y su estirpe de heroísmo familiar que han participado en esa primera guerra sino que además construye una tercera estirpe eso yo no lo encontré en ningún lugar pero que su estirpe de su relación con los grandes estirpe policíacos Milton Joyce Woodsworth y otros porque la cosa extrañísima de la biblioteca nacional argentina es que antes de que Borges fuera director ciego de la biblioteca había habido otro escritor ciego director de la biblioteca y construye otro otro otra estirpe y por supuesto me estoy saltando a Homero que es nuestro gran emblemático escritor ciego que a lo mejor ni escritor era ni era uno pero bueno eso no lo saben pero lo que era muy interesante ahí estaban las mujeres negadas las mujeres no existían en el relato de la ceguera de los grandes irvenerables escritores ciegos como dice la realidad entonces ahí también vi una forma de violencia también hay una política en el género ¿no? y en esa política no solamente fueron siempre eliminadas o borradas las mujeres sino que también las mujeres ciencias no me preguntaste ahora por la ceguera o casi ceguera de ellas que no es la misma ceguera es una ceguera distinta no es una ceguera épica no es una ceguera heroica ¿no? y ahí es donde con tu menudo ministral y Vicente tú trazas digamos y las elementos en común a pesar de todas sus diferencias ¿no? a mí eso me pareció muy interesante no sé si quieres hablar de esas cacifievas sí porque luego te quería digamos conectar digamos estas poéticas de la ceguera con algunas propuestas teóricas de los feminismos que de algún modo incorporan la ceguera o la ceguera para verles de otra manera sí bueno lo que sucedió es que cuando estaba escribiendo ese primer ensayo sobre la literatura también se me está escribiendo como varias cosas pensando un poco ahí de la muerte del cangrejo y en una de estas cuestiones que estaba pensando me entusiasmó mucho por la escritora Josefina Vicente una gran escritora mexicana contemporánea de Juan Rulfo con tan poca obra con Juan Rulfo y además guionista con Juan Rulfo y Josefina Vicente escribió dos libros extraordinarios pero pasó a los libros yo estaba mirando la obra de Vicente por otras cosas porque me interesaba esa obra y me encontré con unas entrevistas que había dado Vicente y descubrí en esas entrevistas que Vicente murió ciega y que Vicente en algún momento pensó escribir tenía solo dos novelas y una multitud de guiones y además alguna obra que era por algún cuento pero muy poquita cosa muy poquita pero muy buena y entonces me di cuenta que en una de estas entrevistas Vicente Josefina Vicente decía pensé en escribir sobre mis cegueras no estoy paraciendo pensé en escribir sobre mis cegueras pero decidí no hacerlo porque iba a salir una cosa en la primera me pareció tan impactante pensar bueno yo ya había escrito mi novela Sangre en el Ojo y no me había parecido una cosa en la primera pero si no había dado cuenta cuando escribí Sangre en el Ojo que escribir sobre el cuerpo femenino y escribir sobre la propia experiencia tenía poco valor literario y me tuve que yo misma pelear conmigo misma para atreverme a escribir un libro que partía con una experiencia corporal trono y como venía enfrentada a esa dificultad que venía un poco negada desde mi propio devenir en la escritura de mi propia formación literaria ahí me di cuenta que había un tema muy importante y era el que nos pusieron y para convertirnos en escritoras habíamos tenido que negar el tema que todavía yo que soy ya escritora de finales del siglo XX todavía sentía un poco esa presión por negar el propio cuerpo el propio ¿no? no importa que no hable de otros cuerpos pero el propio podía ser una cosa latínera y yo mismo me había enfrentado de alguna manera pero entonces fui presovediente y entonces terminé haciendo lo que me dijeron que no entonces bueno pero ahí me di cuenta que le había pasado a Vicente esto de tener que negar la escritura de su propio cuerpo por el miedo de que su literatura no tuviera nivel literario por el miedo de que manchara el resto de su obra como una escritora homilista infinista autocentrada por supuesto cuando uno mira la escritura de los hombres en la planta que están llenas de cuerpos sin ir más lejos Nauzgar ¿no? escribe pero larga y largamente miles de páginas sobre su propio devenir cuerpo ¿no? masculino pero ese cuerpo de alguna manera se ve como universal y las mujeres no se han herido como universal esto no quiero decir nada en contra de captor digamos sencillamente es una observación como hay tanto cuerpo y cuerpo sexuado ¿no? cuerpo incluso enfermo masculino y no entre las mujeres y estaba en el estado entonces eso me hizo pensar digamos que las mujeres habían negado y me parecía muy interesante que Brunet y Mistral hablaban de sus cuerpos pero en lo íntimo en lo epistolar en lo que no va a ser publicado o al menos inmediatamente publicado que no va a constituir una afrenta a la calidad de su literatura entonces eso me pareció muy muy interesante la manera en que esos cuerpos están negados y que las escrituras recién estamos poniéndonos al día con la voluntad y con el empeño de hacer que nuestros cuerpos también sean cuerpos de todos justamente ¿no? para salir de lo marcado de la ley no sobre lo subsidiario ¿no? en lo local ¿no? el cuerpo de las mujeres no es cuerpo de todos y tiene entonces de lo que es interesante encontrarse también de ese logo que escribió en la historia de Vicente Scholl desde que ya no suceda de Vicente Scholl se opera y recupera ¿no? la vista la imposibilidad de escribir ¿no? de Vicente Scholl yo decía antes que gracias a la lectura de San Arceba conseguí la montada no está capaz de conseguir obra de plomento y la sensación de leer la montada para mí fue seguir ¿no? una mirada una mirada y todo digamos los sentidos no solo popular céntrica la novela ¿no? pero de una distancia de un metro es decir todo sucede muy cerca todo está en el detalle no hay vista profunda ¿no? en el texto y es es muy sorprendente como experiencia lectora porque te lleva a una portera de vista y una portera sensorial que no es un poco habitual me parece que es la poética de una casicierra sobre todo leyendo la de la última parte del ensayo entonces por un lado Vicente es que no quiere hablar de su casicierra o ceguera completa Bruller que escribe desde esa casiclera sin hacer los manifiestos en lo público de la mujer en lo íntimo Mistral que de algún modo teoriza universalmente no con su casiclera digamos por causa de la diabetes pero con esa idea de la vida en el ojo ¿no? los que venimos a escribir versos nacemos con una vida en el ojo y esta vida en el ojo nos hace antilógicos y antiprealistas ¿no? ¿no? de algún modo que sea prácticamente me parece que hay unas poéticas insertas en las propuestas literarias de los corpus literarios de estas escritoras que tienen que ver con este ver distinto ¿no? o con este ver comiendo o ver de murciélaga ¿no? es la etimología real de murciélago ¿no? ratón ciego es curioso porque le dimos con el lenguaje el cielo no la que le quitamos la ceguera ¿no? le dimos el vuelo y le quitamos la ceguera sí tus preguntas son tan ricas que yo ya no sé qué por dónde entrar pero sí la cuestión del conocimiento ¿no? y la manera de escribir desde la ceguera que es muy interesante cuando uno piensa en la escritura masculina digamos cómo fue configurada por nuestra convención literaria la escritura masculina era una escritura del mundo es decir una escritura que ve muy lejos ¿no? que ve muy amplio incluso digamos decimonónicamente lo ve todo y se puede posicionar en todos los lugares y a las mujeres les quedaba les quedaba el espacio de lo doméstico de lo pequeño de la poesía no digo que la poesía sea pequeña digamos una configuración una construcción cultural y entonces a las mujeres les tocaba lo pequeño y a los hombres les tocaba lo grande a las mujeres les tocaba lo íntimo lo doméstico y a los hombres estaban ¿no? y esto se reproduce en la idea de ver ¿no? el hombre que mira todo ese narrador que lo ve todo y la mujer que apenas ve lo propio ¿no? y por eso todavía cuando yo quisiera se nos acusaba de rubinista como si nuestro nuestro campo de escritura de observación gracias fuera de un metro como tú dices en la mampara de un metro en realidad es una novela preciosa e interesante que afortunadamente editó aquí en España de hecho una chilena Claudia Pablaza que además me parece que que eso eso que le pasa a Vicente de la cosa lastinera de ver poco de no poder ver todo se convierte en algún punto también una reivindicación que creo que es lo que hemos hecho las feministas que hemos reivindicado nuestros espacios de operación cultural y los hemos reivindicado y también los hemos hecho universales por decirlo de alguna manera pero también nos hemos permitido tener nuestra gredil pero la idea de la del ver desviado o del ver poco o del casi no ver ¿no? como una manera de acercarnos al mundo y ver precisamente por esa corta distancia que esas grandes narrativas no han podido ver no que se han saltado porque han querido abarcar mucho entonces me parece que hay también algo muy lindo eso lo dice también Ciciu ¿no? las teóricas francesas empiezan a trabajar con esta idea del ver miope del casi no ver ¿no? o del ver de otra manera como un acercarse al conocimiento que tiene su propia su propia delicadeza pero también su propia voluntad ¿no? pero que mira de otra manera y por lo tanto nos enseña en la escritura a leer de otra manera y a mirar lo que a veces no vemos porque lo tenemos demasiado fíjate que yo te comparto reflexiones si no hay lugar te mandas a la mierda seguimos hablando a la mierda no te voy a mandar pero ahora escuchándote pensando tu texto contigo esa mirada masculina que rige la escritura masculina me parece una mirada vertical una mirada que atraviesa la visión que tuvo y entonces esa mirada corta de vista miope la que Ciciu propone saber saber ¿no? saber 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 y saber saber ver y saber es una mirada que se fundamenta en la duda ¿no? que es lo que luego recoge Ligera Barza en su blog esto lo ha trabajado Marta Paz Patanero si quieren buscar texto sobre digamos miradas disminuidas de algún modo brumosas ella lo ha trabajado pues recoge Ligera Barza en un blog en una entrada que dice la miopía es lo contrario de la fe y lo recoge releyendo así y lo que Ciciu convierte en duda y de la Barza convierte en resistente ¿no? lo carga más digamos que un componente político de lucha ¿no? pero es interesante porque justamente creo que lo que ahí hay es un mirar inclinado y un mirar inclinado que no es el que se inclina es un mirar en relación es un mirar que ya no se concibe desde un lugar en solitario que atraviesa ¿no? que cruza que penetra sino que es relacionar por tanto es dependiente o independiente o interdependiente ¿no? y a mí me parece que en esa serie de propuestas de saber a través de la duda no es la propuesta digamos masculina de ¿no? de dominio sino al contrario sino por la duda que es también inclinación ¿no? de saber lejos de la fe ¿no? es saber desde una resistencia de esa inclinación que posulaba la propia Virginia cuando termina de leer los textos de mujeres que ha encontrado y huelga los textos de hombres y encuentra este hay este yo que cruza como una sombra que lo borra todo y que hay que ver que hay detrás de este hay ¿no? hay que inclinarse también para salir de la sombra de este hay y en esas en esas poéticas de las yo las llamo poéticas de las opacidades ¿no? creo que hay esa inclinación inscrita en los cuerpos que sostienen esas poéticas o los corpus en el cual sean cuerpos carnales o corpus sexuales que sostienen esas poéticas ¿no? hay esa inclinación y la conciencia de que somos en relación se inscribe la necesidad de ser en relación ¿es una locura? no me encanta de nuevo digo ay quiero decir muchas cosas sobre eso y a ver me voy a olvidar de unas cuantas por supuesto pero parto con Virginia Woolf he sido muy lectora y muy devota tengo que decirlo de Virginia Woolf y justamente en ese final de ese ensayo ella dice no encuentro a las mujeres en estos textos que no estén relacionadas entre ellas las mujeres en los textos en las novelas decimonónicas siempre están relacionadas a través de la competencia del amor de un hombre o de la atención de un hombre no hay relación entre ellas hay una relación de competencia por acceder al mínimo espacio que le dejan esos sujetos masculinos entonces dice ¿dónde está creo que es Chloe y la otra no me acuerdo cómo se llama dice ¿dónde está la mujer que mira a otra mujer ¿no? y que se relaciona y a lo mejor hasta ama a una mujer ¿no? y no está ese diálogo entre las mujeres no está esa complicidad entre las mujeres y Virginia Woolf la echa de menos dice ¿cuánto vamos a encontrar la complicidad entre las mujeres? me parece que Virginia Woolf hace en muchos momentos de su ensamística unos diagnósticos pero realmente impresionantes ¿no? es tal cual tiene una mirada de lucidez increíble todavía estoy pensando que Virginia Woolf con algunas cosas que no comparto pero ahí es que realmente hace un diagnóstico excelente entonces cuando tú hablas de Virginia Garza que aprovecho de decirle que es una de las grandes escritoras latinoamericanas una gran novelista una tremenda ensayista recomiendo toda su obra y además la recomiendo a ella que es una persona bellísima pero quiero decir que justo lo que hace Virginia Garza es buscar ese diálogo buscar esa complicidad no solamente entre mujeres sino entre sujetos vulnerables y vulnerados en México hay una violencia femicida impresionante pero también hay una violencia que viene del poder hacia la ciudadanía y el poder cuando digo poder en el caso de México es el poder digamos político aliado por el narcotráfico ¿no? que son dos poderes es brutal pero lo que trabaja muchísimo la obra de Virginia Garza es precisamente la escucha la escucha del otro y el diálogo y la solidaridad y la complicidad y ella trabaja un tipo de ensayos que a mí personalmente me interesa precisamente por eso y ya que yo proceda a tu primera pregunta que tiene que ver con el ensayo que tiene esta ensayística de algunas de las mujeres contemporáneas hay precisamente como ese mandato murciano que es encontrar la duda o sea porque hay algo de ese ensayo académico que es un poco taxativo ¿no? lo sabe todo ese ensayista o ese profesor y de pronto empieza a surgir una voz que no solo es de las escritoras mujeres ¿no? incorporadamente mujeres o de género sino que hay un momento en que algo cruza atraviesa ¿no? desde lo femenino que es la duda pero la duda como una manera de pensar y de pensar juntos porque cuando yo diálogo con Mary no es que Mary tenga razón y yo tengo que combatir su razón estamos en un diálogo estamos en una relación estamos en un mirando ahí medio de lado también eso me parece una gran apuesta es tratar de encontrar ese lugar donde el pensamiento es parte de una generación de una comunidad de una solidaridad de una cósmicidad de un pensar juntos incluso para el desacuerdo juntos y juntas ¿no? y yo creo que eso es el tipo de ensayo que también he estado tratando desde el ensayo que es como cuando cuando el ensayo se fragmenta deja espacio entremedio para pensar este ensayo deja espacio entremedio incluso para yo me imagino que alguien pudiera escribir entremedio ¿no? entre los parrafitos escribir algo entremedio ¿no? participar de esa conversación a la que el texto yo querría invitar y creo que esa es como la gracia por así decir de ese mirar lateral de ese mirar inclinado y sin quien siempre hacen Otario Qué lindo Ahora que hablabas de mirar de sus mayos que ya pues probablemente no las conozcas pero hay al menos dos escritoras catalanas que ya no están más o menos de 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 una es Montenay que murió un sitio de la vida molenta que era periodista y que en una especie de testamento literario que ya o antes de morir es una frase de yo invitar ella habla recogiendo en la teórica alemana que se llama Siegfried habla de el ojo la mirada tuerpa y esa mirada tuerpa es como que las mujeres en ese momento noventa y uno llevar un parche en un ojo dice porque cuando 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 escribe dice hay un ojo que vuela libre que no tiene sus límites que por ahí va y se escapa dice del tema un riesgo de la mujer pero hay otro ojo que lleva un parche y tiene que pasar cuenta tiene que pasar cuenta es decir que no puede olvidarse todavía aún no puede olvidarse de una mujer y debe pasar cuenta y luego cuando dice una gran poeta marcel marcel escriba una novela que es la novela de una poeta que es una novela que recupera una genialocía lésbica europea en torno a la de la 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 de la de mirada que sostiene su novela habla de una manera extraña es curioso porque si utilizó un término en alemán perdónenme creo que mirada la que se ve que es sumamente ambiguo porque recogió una mirada vista donde los ojos se cruzan una mirada de esos labios por el labio del ojo es el mismo terminal y una mirada extraña donde un ojo mira hacia la realidad el adjetivo se ve que es así de poliseño y es curioso como desde el feminismo ha habido como una serie de teorizaciones sobre estas polaridades miradas que en realidad vuelven a perder los traits la rectitud porque los dos ojos no van hacia la misma dirección o el rostro no va en la dirección que van en los ojos es que hay un torcimiento hay una necesidad de torcimiento y el parque del error en realidad es otro torcimiento es un ojo que mira para adentro y es un ojo que mira para adentro ¿no? ¿por qué no podemos mirar o por qué es esto que no podemos mirar por los ojos que hay una dirección parece ser afortunados por las propuestas feministas o por qué las relaciones bueno yo por cierto ya no miro por los dos ojos en la misma dirección tengo un ojo que se me va también pero eso me parece muy interesante no conozco los textos que citan y que me han hablado contigo antes de terminar mi libro porque bueno me habría demorado tal vez unos meses más pero bueno habría tenido unas referencias muy graciosas ¿no? mira lo que pasa yo pienso oye aquí estoy en un lugar un poco especulativo pero esto lo planteo también en el libro que tiene que ver con la relación entre visión y conocimiento ¿no? y hay un conocimiento dirigido un conocimiento muy científico tal vez ¿no? fíjense cómo los grandes descubrimientos científicos han sido casuales han sido por error muchos de esos descubrimientos han sido porque de repente algo pasó en el estudio hubo un error un desvío ¿no? y ahí es cuando de repente encontró algo realmente muy importante o sea que en el desvío en el desvío de esa norma de esa mirada straight ¿no? la mirada recta que va a lo que va ¿no? en ese desvío que a veces está en el creativo o getural ¿no? es donde se encuentran muchísimas cosas que han sido de gran importancia en el saber pero también está la relación entre la mirada y el poder ¿no? y esto sí lo pienso bastante en el libro ya lo hablamos un poquito ¿no? pero esa mirada del poder es una mirada en línea recta ¿no? incluso cuando pensamos en la política el interrogador siempre pregunta lo que quiere saber y el interrogador tiene que contestarle aquello que se le pregunta aunque eso que se pregunte no sea lo que esa persona sabe ¿no? normalmente no lo sabe no tiene ni idea entonces hay algo en la operativa del poder en la operativa de la ciencia del cierto conceptivismo que es la mirada recta yo creo que es importante empezar a pensar en la mirada desviada ¿no? cultural pero también encuentra lo que no se está buscando y ese encuentro es un encuentro importante central para nuestro conocimiento como especie incluso diría yo yo creo que incluso las crisis que estamos teniendo ahora de los medioambientes tienen que ver como que no hemos mirado hacia el lado hemos ido productivamente a sacar todos los recursos de la tierra no hemos mirado para el lado para entender que tenemos unos compañeros vitales que son los animales las otras especies la flora ¿no? en fin creo que la mirada desviada también tiene una exigencia incluso ética ¿no? mirar para el lado implica ver lo que no se ha visto y eso eso es importante tenemos que escuchar de identificar lo mismo ¿no? bueno voy a ir terminando porque me gustaría abrir también la posibilidad de que ustedes pregunten voy a hacer una doble última pregunta y voy a ir que son cuatro cosas y después no lo vuelves a la pregunta Rorsch Peder y Beth Sánchez en 2004 hablaban ya de en un libro que no tengo pero La poética de la mirada se titula hablaban ya de un auge de producción narrativa de escritoras latinoamericanas centradas en la mirada que parece ser que se confirma ¿no? a no ver a poder hablar de la fe de salpón para lo que meten la guerra de la mitad de la vida y por ahí hay una serie de escritoras incluso la más también la gulme también un ojo de cristal parte de la experiencia de un ojo de cristal y por ahí la literaturiza de forma determinada hay como que si ese auge que se apuntaba en 2004 parece ser que se confirma en el 2021 ¿no? en el siglo II pues ¿has pensado en el ojo? ¿crees que ese auge tiene algún sentido o tiene que ver con todo lo que hemos dicho? esa es la primera parte de la pregunta y la segunda parte de la pregunta es de verdad tienes razón hay un punto absurdo que entrate a ti esa pregunta porque en realidad tú has partido siempre el tema pero el hecho de que la reflexión aterrice de la mirada al ojo que se encarne en un órgano del cuerpo a mí me parece muy interesante pero no es lo mismo una poética de la mirada que una poética digamos del otro porque está situada en un cuerpo ¿sí? y a mí eso me hace radicalmente distinta porque la saca de esa abstracción de ¿no? sí bueno sobre lo primero sobre digamos la clarividencia de una cierta lectura de ver aparecer estos cuerpos de escritoras que hablan sobre su propia mirada y su propio ojo y lo literaturizan realmente yo no estaba haciendo el recorrido en ese momento ¿no? y de hecho a mí me costó bastante encontrar a las mujeres que hablan sobre sus propios ojos porque pero no porque no existieran sino que como las sabemos porque los textos circulan de otra manera entonces cuando uno preguntaba oye textos de o alguien ha leído nadie parecía haber leído ninguna de estas autoras yo de hecho la novela El huésped de Guadalupe me la encontré casualmente en una librería en México cuesta sobre un besor no conocía Guadalupe Meteles por hace muchos años y cuando di vuelta a la novela dije ay bien seguida que bien a mí me interesa este tema desde que soy muy joven o sea son muchos años de ir pensando pero a Guadalupe Meteles me la encontré mucho antes y a Jalcón me la encontré de hecho después entonces bueno en fin así que esa pregunta no la pensé no en fin no nunca había pensado que era parte de este tipo pero ahora me encanta sentirme parte de este tipo es un objeto aborgencial y la segunda parte es sobre la encarnación lo que pasa es que yo siempre he partido yo siempre he partido de lo más pequeño yo nunca he partido desde la teoría ese es un ejercicio que también se hace a partir de lo abstracto de lo filosófico de lo teórico y tratar de de ver cómo se encuentra digamos con lo real o con el cuerpo pero yo siempre he trabajado revés siempre he trabajado desde la que la literatura me cuenta y por eso defiendo mucho que las textos literales tienen su propia su propia teoría por así decirlo tal vez es un nombre raro para poder leer una novela pero las novelas generan sus propias ideas no son sus propios dispositivos para pensar por lo menos las novelas que a mí me interesan y no estoy pensando en novelas ensayísticas estoy pensando en novelas nos cuentan algo sobre el mundo que en cierta manera no habíamos visto antes y ahí hay una reflexión entonces yo siempre he partido desde la literatura porque es lo que más me interesa es lo que más he leído no es por donde yo paro pero también siempre he partido del cuerpo como tú dices porque bueno porque tengo un cuerpo y mi cuerpo me ha dolido me ha generado malas pasadas digamos y entonces me ha hecho muy consciente de cristal y en sangre en el ojo yo partí por la materialidad misma del ojo porque precisamente me interesaba pensar entender primero que nada cómo esos ojos habían quedado ciegos luego empecé a pensar en qué significaba eso pero también creo que cuando empecé a escribir sangre en el ojo estaba pensando en lo que decía Susan Sondra cuidado con la metáfora ¿no? cuidado con la metáfora tóxica cuidado con la metáfora que estigmatiza entonces yo creo que escribí un libro que no fuera muy metafórico por más que las novelas luego se leen muy metafóricamente o incluso alegóricamente y esa es una libertad de la lectura ¿no? que cada uno lee como quiere como le llega como lo interpreta pero yo traté de ser muy material en mi novela porque quería tratar de ver cómo me alejaba de esas metáforas tóxicas y cómo pensaba también el lenguaje de la serie de la misión entonces está encarnado porque de entrada está encarnado y desde la encarnación de ese problema empecé a pensar me fui alejando después voy a empezar a pensar en el político el poder no sé el es y agerismo cómo estaba esto en la fundación de esta literatura con todo esto también he metido enhebrado en el libro ¿no? y lo que se quedó fuera ya no puedo creer más porque ya se viene muy gordo bueno yo no sé si si quieren preguntarle a una amiga añadir algo compartir alguna reflexión si quieren que le pida que tenía un momento si quieren dialoguen en serio no van a preguntarle nada que son tan buenas tus respuestas y no sé si se falta bueno gracias por eso gracias bueno las preguntas también muy buenas ¿no? entonces no sé no estaba previsto no estaba previsto encuentro mis anteojos si puedo leer un pedacito pero tengo que leer algo que ya haya leído porque ¿quieres la versión chingera? no, no da igual da igual si me da un segundito a ver si encuentro un lugar que me que me gusta que me gusta que no tiene mucho que ver con lo que bueno además sí tiene que ver si no tiene con lo que pero les voy a leer esto que me gusta especialmente por porque tiene un poco que ver con ese archivo que fui encontrando y porque me gusta a mí especialmente lo que encontré mientras escribí aquí el término de escritura y el ritmo no necesariamente refleja todo el libro porque nada más que sería imposible encontrar un fragmento que que pudiera digamos unirlo todo entonces es un fragmento de hecho de la parte de la que menos hablamos y se llama asociación de ciegos aparte de la literatura la literatura de los hombres descubrí que Louis Braille se acuchilló accidentalmente en los hombres que Thomas Edison se los dañó experimentando con rayos X que jugando con arcos y flechas los hermanos dejaron puerto a James Turner que el admirante Nelson perdió un brazo y un ojo antes que la vida que un vaso arrojado con violencia le arrancó un ojo a Víctor Prauner que este acababa de retratarse con una cuenta secretada que el cáncer le robó un ojo a Oliver Sacks que no es casual tener dos ojos que la vista de William Prescott fluctuaba y que escribió sus libros con un autógrafo que Yusafú fue el primer guajiro en aprender Braille en usar una máquina de escribir y en publicar un diccionario de la lengua guayú al castellano que James Wilson produjo la más temprana autobiografía de la ceguera que muchos ciegos escribieron la suya que entre los ciegos hay quienes prefirieron leer con las orejas no con la punta de los dedos que desafiando el derrotero solitario de los ciegos egipcios Taka Jusay se volvió el más serio de intelectual del Oriente Medio que según un infundado rumor la escritura de los ciegos se los inventó Árabe que un género epidémico afectó la vista del romántico Woodsworth obligándolo a dejar su cohesión que cuando Nietzsche sufría de patitas invalidantes sus ojos solo concentrían concentrados aforismos que Algo Huxley leía poco pero realizaba ejercicios populares convencidos de su pronta recuperación que el poeta Pedro José Ferreira tomó el nombre de Glauco Matoso para honrarle la coma que lo alcanzaría que un virus letal le mató la mirada al inverbe de Reynier que ya enseguecido Claude Monet optó por retratar flores colosales que Hernán de Gas acabó optando por la escultura que se adecuaba sucediera que por su defecto Paul César creó un modo vanguardista de pintar que el miope de Joe Paul despertó una mañana con la vista unida por una gran mancha gris que James Joyce estuvo pertenuamente mal de la vista que envejeció con un ojo dañado y el otro tan arruinado como su familia que el poeta Milton quedó completamente oscuras a los cuarenta y tres que Pulitzer se le desprendieron las retinas a los cuarenta y dos que Borges vio apagarse a los cincuenta y tres el espacio ojo que le quedaba que desde niño ya por el sartre sufría de un ojo inútil y que de viejo perdió el ojo que si no es al comienzo al final de la vida surgen siempre los ojos que al sexagenario por Oscar se le rompían las cordias durante el sueño que al despertar se le volvió un suplicio que un deteriorado con más de cuince escrutado un diccionario con apenas un monóbulo que para no morir de hambre Benito Pérez Galdós siguió novelando con sus ojos vanos que el resto sábado murió ciego y centenario que Galileo murió ciego que cuando se quedó ciego Joao Cabral dejó de estir ahí a Bueno, gracias a todos y todas por venir a acompañarnos, ¿verdad? Gracias. Gracias.